A veces viene una lluvia, van a limpiar las heridas A veces solo una ruta, pueden ser las heridas ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué? Si fuera una pena, si unirá ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si fuera una pena, si unirá ¿Y para qué? Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, vivir Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir, vivir Ver, vivir, vivir, vivir Vivir, vivir Ver, vivir, vivir